La provincia de Ciudad Real cuenta desde hoy con un nuevo salón para eventos, enclavado en plenos Montes de Toledo, en el término municipal de Porzuna. El complejo, que es una nueva iniciativa de los gerentes del popular Mirador de la Mancha, cuenta con una superficie de más de 6.000 metros cuadrados, de los cuales 6.150 están destinados al salón principal. El patio es una de las joyas de este nuevo enclave, transportándonos indudablemente a la belleza del situado en Villarrubia de los Ojos. Lo que hemos intentado es que fuera algo parecido a los salones que tenemos en el Mirador de la Mancha. Una de las fachadas más singulares se ha construido con bloques de madera y troncos de olivo, como nos comenta el gerente, orgulloso también de su homenaje a los Montes de Toledo que se descubre junto a la cascada del patio. La madera es de nuevo el elemento principal de este complejo que bien merece una visita. Yo animo a todos, no solamente de la comarca, sino de la provincia, que vengan por aquí a darse una vuelta y que vean que es una cosa que merece la pena de ver. Antes de esta jornada de puertas abiertas, ya se han producido visitas de interesados que anteriormente hubieran tenido que desplazarse fuera de la comarca para contratar este tipo de servicios, que muy pronto comenzarán a funcionar a pleno rendimiento. Gracias. 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 Gracias.